Yo busco a una persona para que lo haga, yo no tengo intención de hacerlo directamente, se entierran allí los cuerpos. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elisbeth y sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Ingrid Wieser nació en Gouda, Países Bajos, el 4 de junio de 1977. Desde muy joven comenzó a jugar voleibol. Era un deporte que la apasionaba bastante. En el año 1994 inició su carrera profesional en un equipo de su país. Representó Países Bajos en los Juegos Olímpicos de 1996. En Atlanta y fue campeona en Europa. En los años posteriores jugó en equipos de Brasil, Italia, Rusia y por último España. En el año 2009 se unió al equipo Cadmurcia de un empresario local llamado Vedasto Lifante. Para ese momento Ingrid ya era pareja de Ludwig, un hombre en 20 años mayor que ella y que era su mánager. Ludwig Severin era un entrenador del voleibol en Holanda y ayudaba a Ingrid con los contratos de los equipos. Además, la acompañaba a cada país y a cada juego al que ella asistía. La carrera de Ingrid fue realmente exitosa. Llegó a jugar casi 500 partidos con la selección de voleibol de su país y fue campeona con varios de los clubes en los que jugó en España. Desde que Ingrid comenzó a jugar en el Cadmurcia, habían acordado un pago de 300.000 euros al año. El primer año fue cumplido, pero el segundo año el equipo quedó debiendo 60.000 euros. Ingrid dejó pausada esa deuda en Murcia y se fue a Azerbaiján a jugar en los últimos años como jugadora profesional. Para el año 2013, Ingrid ya tenía 36 años y estaba planificando su retiro del voleibol, para dedicarse así a formar una familia con Severin. Pese a vivir en Azerbaiján y tener una residencia fija en Holanda, Ingrid había iniciado un tratamiento de fertilidad en Murcia, por lo que constantemente debía viajar a España. Es así como el 13 de mayo de 2013, Ingrid y su pareja llegaron a Alicante. Al día siguiente, tenían programada una cita médica en la clínica de fertilidad en Murcia. La pareja alquiló un auto en el aeropuerto de Alicante y se dirigieron a Murcia, que queda una hora por carretera en auto. Llegaron al hotel Churra, en donde se alojaron esa noche, cerca de las 8 de la noche. Y luego salieron. Días después, la madre de Ingrid, Paxi Visser Freeman, quien vivía en Holanda, se intentó comunicar con su hija para preguntarle cómo le había ido en su consulta, puesto que toda la familia estaba muy feliz y ansiosa por saber si Ingrid ya tenía un bebé. Pero al pasar las horas, la familia se dio cuenta de que ni Ingrid ni Severin contestaban los teléfonos, por lo que decidieron llamar a la clínica de fertilidad. Allí le dijeron que la pareja no había asistido a la consulta, lo cual era muy extraño, porque esa era la principal razón por la que la pareja había viajado a España, pero tampoco regresaron al hotel. La pareja debía regresar el 15 de mayo a Países Bajos, pero al ver que no regresaron y que no lograban comunicarse con ellos, la familia decidió poner la denuncia por desaparición el 17 de mayo de 2013. Los familiares de Ingrid contaron a las autoridades que tanto Ingrid como su pareja estaban en Murcia principalmente para chequear cómo iba el tratamiento de fertilidad, pero que también aprovecharían ese viaje para cobrar una vieja deuda de 240.000 euros que tenía el CAT Murcia con Ingrid por el último año que jugó en el club. Contaron que la pareja se iba a reunir con un tal Lorente para conversar lo de la deuda. La policía por lo tanto decidió investigar al tal Lorente que la familia estaba mencionando y llegaron a la conclusión de que se trataba de Juan Cuenca Lorente, un hombre de 36 años, quien para el momento era gerente y director del CAT Murcia. Los oficiales decidieron entrevistar a Cuenca, quien vivía en Valencia, y él les dijo que había acordado con la pareja que se verían en Murcia para conversar lo de la deuda, pero que ellos nunca lo llamaron para reunirse. Además expresó que Severin estaba buscando hacer negocios de inversiones con unos rusos y que él no quería nada con rusos. El esposo de Ingrid, a pesar de que era su manager, él también tenía negocios muy apartes de lo que tenía que ver con el voleibol y todo lo que era manejar la carrera de Ingrid. Es así como un grupo en Murcia se movilizó para dar con el paradero de la pareja holandesa, empezaron a pegar afiches y a buscarlo por todas las partes posibles. Al principio, la policía tenía la hipótesis de que quizás la pareja había sido secuestrada. Ingrid era sumamente conocida, era una figura pública, y la pareja también estaba en un país que no era el suyo. Era notable también la diferencia y saber que eran extranjeros. Ellos medían casi dos metros. Sin embargo, luego de la entrevista con Cuenca, algunos detectives quedaron con ciertas dudas. Sentían que era un tipo arrogante, y a pesar de notarse muy calmado, había algo raro en su actitud. Una semana después de la desaparición de la pareja, pudieron localizar el auto estacionado en el hotel donde ellos se habían hospedado. Debido a las sospechas que tenían sobre Cuenca, un juez ordenó que su teléfono fuera intervenido para escuchar sus conversaciones. Una de las llamadas que recibió fue de María Rosa Vázquez. Esta mujer, poco tiempo después de la desaparición de la pareja, llamó al número de emergencias para decir que creían que Juan Cuenca estaba detrás de la desaparición de Ingrid y de Sovereign. Rosa era una mujer que trabajaba para Cuenca, y quien además afirmaba haberle ayudado en alquilar una casa rural en Molina de Segura, y todo esto para que él pudiera hacer negocios con los holandeses que él estaba esperando. Rosa relató que aquella tarde del 13 de mayo, ella fue a buscar a los dos extranjeros en su auto por pedido de Cuenca. Los dejó en la casa a Colorá, en donde ya estaba Juan Cuenca, acompañado de otros dos hombres, quienes eran rumanos. Según Rosa, ella se fue del lugar y de ahí no supo más nada de los extranjeros. Sin embargo, días después recibió una llamada de Cuenca, donde éste le solicita conseguir cal y también una sierra. Esto le pareció sumamente extraño, por lo que ella decidió no querer ayudarlo ni cooperar en nada de lo que él estuviese planeando. Evidentemente, después de esta declaración, las autoridades sintieron aún más sospechas por parte de Cuenca. Cerca de una semana después es cuando Rosa ve en las noticias sobre el tema de la desaparición de los holandeses, y que además se trataba de Visser, una jugadora de voleibol muy importante. Entonces, ella empezó a atar los cabos sueltos y decidió avisarle a las autoridades rápidamente. Dos días después de la declaración de Rosa, los investigadores escucharon en una llamada que Cuenca se reuniría con los dos hombres rumanos en Valencia, así que decidieron interceptarlos en dicha reunión. Sin embargo, ese día solo lograron detener a Juan Cuenca. Durante el interrogatorio, Cuenca dijo que unos rusos eran los responsables de la desaparición de la pareja holandesa, pero que él en ese momento no podía decir nada porque su vida estaba corriendo peligro. Sin embargo, confirmó que tanto Ingrid como Severé estaban muertos, y al cabo de unas horas, los oficiales lo convencieron de decir dónde estaban sus cuerpos. Es así como el 26 de mayo de 2013, la policía fue hasta una finca de limones, propiedad de un amigo de Cuenca. Una vez allí, observaron que una parte del terreno había sido removida, y en efecto, allí se encontraban enterrados los cuerpos de Ingrid y su esposo Severé. Ambos cuerpos se encontraban descuartizados y estaban dentro de unas bolsas negras. Luego, también se pudo confirmar que Visser tenía alrededor de seis semanas de embarazo. Cuenca les confesó a los oficiales que había otras dos personas involucradas, dos hombres rumanos que vivían en Valencia. Al día siguiente, los dos hombres fueron arrestados por la policía. Valentín Ion, de 47 años, fue detenido por haber sido señalado como autor material del crimen, mientras que Constantín Están, de 60 años, fue detenido y acusado de encubrir el hecho. Por otra parte, Serafín Alba, el dueño de la finca limonera donde fueron encontrados los cuerpos, también fue arrestado y acusado de encubrir. Por su parte, Juan Cuenca fue acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos. Y es así como se llega al juicio, iniciándose el 28 de septiembre de 2016 en el juzgado de Murcia. La familia de Ingrid voló desde Holanda para estar presente en el juicio, el cual estaba presidido por nueve miembros del jurado y una jueza. Allí también se pudo revelar las razones, los motivos que llevaron a la muerte de esta pareja, y todo resultó ser por dinero. Se conoció que Severain tenía negocios turbios con Juan Cuenca, pero el principal fue una venta de una cantera de mármol ubicada en las afueras de Murcia. Según las investigaciones, Severain había invertido una gran cantidad de dinero para la compra de la cantera de mármol, y todo ese dinero estaba a manos de Cuenca. Juan le había hecho creer a Severain que el dinero que enviaba estaba siendo invertido en Brasil y en la compra de la cantera. Pero al no ver rentabilidad en el negocio, Severain quería su dinero de vuelta. Así que durante ese viaje, Severain tenía planeado recuperar el dinero que Juan le debía a él, mientras que Ingrid quería cobrar 240.000 euros que el equipo del cual Cuenca estaba a cargo le debía desde hace dos años. Los investigadores policiales revelaron que la supuesta cantera de mármol que Cuenca estaba intentando vender era del dueño del CAD Murcia, Ebedasto Lifante. Lifante declaró que él no estaba vendiendo ninguna cantera y que los negocios que hacía Cuenca a su nombre eran falsos. También dijo que este hombre ni siquiera seguía trabajando para su club y que no había tenido contacto con él desde el año 2011. La defensa de los acusados intentaba demostrar que el hecho no fue premeditado y se aferraban a una teoría que había dicho anteriormente en las audiencias previas al juicio. Según los tres acusados, en el transcurso de la reunión en la Casa Colorá, Severain se puso nervioso y comenzó a amenazar e insultar a Cuenca. En este momento de la discusión, Valentín intentó mediar y Severain le dio un golpe. Después Severain sacó una pistola, pero en medio del forcejeo se le cayó al suelo. En ese momento Ingrid agarró el arma, pero Danko le propinó un golpe en la cabeza. Posteriormente, él los golpeó brutalmente hasta matarlos. Luego, Danko los amenazó a los tres y les dijo que si no colaboraban en hacer desaparecer los cuerpos, mataría a sus familias. En este punto se estarán preguntando quién es Danko porque este también fue un real misterio cuando los implicados dijeron que había un tal Danko involucrado. Resulta que no se sabe quién es Danko o Dankovich. Ninguno de los implicados quiso decir quién era y solo aclararon que era un mafioso ruso. Por otro lado, la parte acusadora decía que los asesinatos habían sido planeados y que era falsa la historia de que murieron a manos de un hombre ruso misterioso llamado Danko. En medio de este juicio y después de un receso, Cuenca pidió declarar nuevamente. Esta vez decidió cambiar su versión por completo. Cuenca dijo que no existía ningún hombre ruso llamado Danko y que él en realidad había contratado a Valentín para hacer el trabajo. Le había dado a Valentín unos 1.500 euros de adelanto por los asesinatos de los holandeses y el servicio también les costaría 15.000 euros. Confesó que todo había sido por dinero. Según las declaraciones de Cuenca ante el tribunal, la presión por pagar una gran cantidad de dinero que no tenía lo llevó a un callejón sin salida. Por su parte, Valentín Ión dijo que él fue contratado por Juan Cuenca para asesinar a la pareja pero que los 1.200 euros de adelanto fueron por el traslado de Valencia a Murcia no como primera parte de pago. Además, declaró que él fue el autor material del crimen. Los mató con puños y patadas y utilizando un jarrón y un cenicero. Posteriormente, los descuartizó con una motosierra y un hacha y los metió en unas bolsas plásticas. Las autosías de las víctimas confirmaban la versión ya que se determinó que la causa de muerte de ambos había sido traumatismo cráneo encefálico. Tanto las bolsas como la sierra y el hacha fueron proporcionadas por Juan Cuenca previo al asesinato. También aseguraba que para el momento de los hechos Constantín Están estaba borracho en el piso de arriba y que solo ayudó a limpiar la casa y enterrar los cuerpos. Por otro lado, ambos declararon que Serafín Alba no estaba involucrado y que Cuenca solo le había pedido guardar unas cosas en su finca pero que Alba no sabía de qué se trataba. La fiscalía reveló en el juicio algunos mensajes de correos electrónicos que confirmaban la gran deuda que tenía Cuenca con Sovereign. Finalmente, luego de muchas sesiones, el 27 de octubre de 2016, el jurado volvió con un veredicto. Juan Cuenca y Valentín Ión fueron encontrados culpables de los cargos de homicidio. Sin embargo, para Constantín Están, el tribunal solo consideró probada su participación en el descuartizamiento y en el enterramiento de los cadáveres, pero no en los asesinatos. Y en noviembre de 2016, Están fue condenado a cinco meses por ser responsable de un delito de encubrimiento. La familia de Ingrid se mostró inconforme con la sentencia que absolvió a estos dos implicados, por lo que se adhirieron a un recurso introducido por la Fiscalía para solicitar una sentencia más elevada para Constantín y una condena para Serafín, ambos por complicidad. Juan y Valentín fueron sentenciados a dos penas de 17 años de prisión por cada asesinato, pero las autoridades consideraron que debían cumplir un máximo de 25 años. Ya para el año 2019, esa pena fue ratificada por el Tribunal de Murcia. Sin embargo, luego de aceptar una solicitud de apelación por parte de la Fiscalía, en julio de 2020, el Tribunal Supremo elevó el máximo de 25 a 34 años en prisión, que era realmente lo que les correspondía por la acumulación de las penas de los dos crímenes. Y bueno amigos, así fue como finalizó este caso. Todos los detalles y todo lo que se pudo revelar en este juicio fue realmente escalofriante y más que nada la forma tan terrible en cómo acabaron con esta pareja. Y bueno amigos, ahora me gustaría saber más que nada qué opinan ustedes con relación a este caso. Si lo conocían, si sabían más detalles o no, comenten, yo estaré leyéndolos. Antes de despedirme, les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. No olviden también de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. También aquí en pantalla les voy a estar dejando todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!